Uno va a la jurisdicción electoral, uno va a los tribunales a demandar cuando uno tiene la base cierta, la prueba evidente, irrefutable, no posible de contradicción, de que la verdad está de su lado. En el caso de ella, la verdad está al lado de ella. Él está haciendo todo esto para obviar el proceso penal de violencia de género que le interpuse y que tengo testimonios que dan fe de lo que sucedió. Una vez que se notifique ella tiene dos días para colocar una acción o un recurso para tajar la admisión, pero yo lo veo bastante difícil porque las causas o los hechos son contundentes para que la señora representante en este momento se le revoque el mandato. Gracias.